¡Ahí! ¡Ahí abajo está! Claro, porque hay pisadas. Aquí hay pisadas, ¿eh? No sé qué nos vamos a encontrar, ¿eh? ¡Uff! Puede aparecer, ¿eh? ¡Uff! Puede aparecer. ¡Uff! ¡Escuchado algo, ¿eh? Bueno, la verdad, seguimos aquí buscando, ¿vale? Estamos buscando a Mariela, porque la verdad que no sé por dónde puede estar, ¿eh? De verdad, hemos visto aquí este puente, justamente por debajo. Fijaros. Y la última vez tengo que acceder hacia la tubería, chicos. Tengo que acceder hacia la casa abandonada que estaba allí en la tubería. Creo que está por aquí, ¿eh? Vamos. Vamos a buscarla, vamos. A ver. Esto está completamente... ¡Wow! Fijaros. ¡Uff! Estamos justamente por debajo, ¿eh? De todo el puente donde se accede a las tuberías, ¿eh? Por allí. Puede estar por algún momento, ¿eh? ¿Eh? ¿Me ha escuchado? Mariela. La estoy escuchando y no sé por dónde, ¿eh? Porque ahí está el agua. Está súper cerca, ¿eh? Que el cocodrilo puede estar por aquí. ¿Eh? Puede estar por aquí, por cualquier rincón de este, ¿eh? De aquí abajo. La puede tener oculta. Por cualquier rama de esta. El agua la tenemos allí. Justamente por debajo. Vamos por aquí, a ver. Fijaros. A ver, a ver, a ver, a ver. Por ahí escucho algo, ¿eh? Por ahí. Aquí hay muchísima... ¡Ah! ¡Ah, que me engancho! ¡Ah, ah, ah! Esto es pincho. ¡Ah! Lo pincho. ¡Ah! El pincho es bueno. La verdad. A ver si está por aquí. ¡Ah! ¡Ah! Se haciende por aquí. ¡Ah! ¡Ah! La verdad que... me tengo que poner... a intentar por aquí. ¡Voy! ¡Ah! 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 Bueno, he vuelto a escucharla, ¿eh? ¡Vamos corriendo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Estoy muy cansado! ¡Ay! ¡No puedo más! Estoy súper cansado. Pero tengo que coger fuerza. ¡Ah! ¡La escucho otra vez! ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos que ir a rescatar a Mariela! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡La escucho por aquí! ¡La escucho por aquí! ¡La escucho! ¡Ahí! ¡Ahí abajo está! ¡Ahí! ¡Ahí está la entrada! ¡Ahí está la casa del último día! ¿La veis? Me voy a poner la mascarilla porque... porque está todo... huele muchísimo a peste ya por aquí, ¿eh? ¡Ya huele! ¡Ya huele muchísima peste por aquí, eh! ¡Ahí abajo donde tengo que acceder, eh! Tengo que acceder por aquí. ¿Por dónde puedo acceder? Escucho, escucho. ¡Oh! ¿Desde ahí de dónde se escucha? Sí, sí, sí. ¿Se escucha desde ahí? Y esa es la casa donde me la tuvieron allí arriba. Creo que estamos por aquí. Estamos muy cerca, ¿eh? A ver, a ver aquí. Hay una señal. Es una señal de algo, ¿no? A ver. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto significa algo. Esto tiene que ser una señal, chicos. De que el cocodrilo tiene que estar muy cerca por aquí, ¿eh? Tiene que estar cerca por aquí el cocodrilo, seguramente, ¿eh? Eso es una señal. ¡La he vuelto a escuchar! ¡La he vuelto a escuchar! ¡Viene de allí! ¡Definitivamente! Escucho. ¡Oh, para adentro! Creo que está aquí, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Dónde está? Ahora no la escucho. Esa fue la casa donde la secuestraron. ¿Dónde se la lleva el cocodrilo? Tiene que estar por aquí cerca, ¿eh? ¡Mariela! ¡Ahí está el pato! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Vuelven a estar los patos aquí! ¡Los que me llamaban! ¡Los que me llamaban! ¡Los que me decían dónde... Me estaban indicando dónde estaba Mariela. ¡Vuelven a estar aquí, eh! ¡Vuelven a estar aquí, chicos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Eh! ¡A ver! ¡Vuelven a estar aquí los patos! ¡Ahí hay un pasadizo, pero no creo que es esa acera desde ahí! ¡Ya más grande! ¡Mira, mira, mira! ¡Me está diciendo algo, eh! ¡Me está diciendo algo, chicos! ¡Vámonos! ¡Me está diciendo, eh! ¡Me indican por allí, eh! ¡Me están indicando por allí, eh! ¡Chicos, voy a seguirlos! ¡Voy a seguirlos de nuevo! ¡Porque me están indicando el camino, eh! ¡Creo que me están indicando hacia dónde está Mariela, eh! ¡Pues! ¡Voy a seguirlo porque creo que me están indicando por dónde tengo que ir yo, eh! ¡Hacia Mariela, eh! Mira, 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 mira Mira hacia arriba, se va para allá Se va para aquella zona, eh ¿Aquí es donde estamos? Creo que sí, creo que sí, eh ¡Era aquí, era aquí, era aquí! ¡Ahí está! ¡Ahí es donde está! ¡Sí, señor! ¡Sí, ya lo hemos vuelto a encontrar, chicos! ¡Era aquí, el punto exacto donde perdí a Mariela! ¡Estaba aquí! ¡Ahí, ¿qué hay? ¿Allí que hay? Se ha movido algo, eh ¿Aquí hay algo? ¡Ahí, impresionante! A ver, chicos, allí, pe! Aquí están los pescados, se está moviendo ahí algo, eh Se está moviendo zona por ahí, eh Creo, eh ¡Ahí, claro! Algo se ha movido allí, eh Esto es todo terrorífico, eh La verdad Creo que era desde esta zona Desde esta zona de aquí Es por donde se puede ocultar por cualquier lado el cocodrilo, eh Estamos aquí Y estamos súper cerca, eh Estamos súper cerca de la entrada, eh Vengan aquí Tenemos que acceder por allí arriba, eh Es la última vez que vemos a Mariela Pero desde aquí, fijaros Que la puede tener por aquí, oculta, eh Por cualquier zona de esta Puede estar, eh El agua está totalmente turbia, eh No se ve nada No se ve nada completamente Allí, allí vamos para adentro Vamos ya para adentro Vamos para adentro Tenemos que acceder allí Tenemos que cerrar a Mariela Vamos Vuelvo a escucharla Vuelvo a escucharla Me he caído, chicos Me he caído aquí Se me ha metido el pie, fijaros Me he caído Se me ha metido el pie Fijaros como Me he hecho daño Sí me cae Me he metido el pie por completo Bueno, chicos Me acabo de caer Está totalmente lleno de agua Me he caído justamente allí Fijaros como tengo Todo, todo, todo Completamente de agua Me duele Me duele muchísimo Creo que me he lesionado Ahí No sé si me ha agarrado algo En la pierna Lo tengo Fijaros como me ha puesto todo, eh Creo que aquí no he mordido Aquí, aquí creo que me ha mordido Tengo que ser fuerte Tengo que ir por Mariela Vamos, vamos Allí está la cueva Allí está la cueva La veo, la veo No sé qué habrá de dentro Pero no me atrevo a entrar otra vez Pero es que Mariela se escucha de fondo, chicos Dentro de esa Allí adentro creo que Tiene que estar por ahí adentro, eh Voy a intentar si hay una linterna por aquí Tengo que tener una linterna A ver A ver A ver Tengo que tener la linterna por aquí Escondida A ver, a ver, a ver dónde está Tengo que ser fuerte Con la carcasa Y a ver dónde me he dejado La mascarilla de Mariela, chicos Bueno, parece Parece que aquí no está Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? Tiene que estar por aquí, eh La escondí yo Ah, aquí está Aquí está Aquí está la linterna Esta es, chicos Esta es Esta tiene señal Tiene señal de SOS Esta es Ahí ¿Vale? Bueno Ya he podido Ya he podido coger la linterna ¿Vale? Voy a intentar De entrar Porque las voces vienen desde allí, eh Desde esa pared ¿Veis allí en el fondo? Es desde donde vienen Pero fijaros ¿Vale? Porque por aquí Por donde vino a acceder Al cocodrilo Y esta zona está Súper tenebrosa, eh Impresionante Puede estar por cualquier lado Bueno Tengo que así Tengo que entrar, chicos Vamos Vamos a ello Vamos a entrar, vamos Vamos para adentro, eh Voy a intentar Con esta A ver Ya lo tengo Voy a intentar, eh Tengo que ir por allí Por el fondo A ver, a ver Pero Mi mochila ¿Dónde está la mochila? Está aquí Está aquí Que me la dejo aquí La mochila Chicos Que me dejabas ya la mochila aquí, eh Ya lo tengo Ya lo tengo Voy para adentro, eh Voy Voy, voy, voy Espero no caerme por aquí, eh Es allí adentro, eh Tengo que entrar por allí Las voces vienen desde allí, eh Bueno Bueno Me tengo que poner Desde aquí ya La mascarilla Porque huele Una peste Enorme, chicos A ver, a ver, a ver Chicos Algo me ha tomado el pelo ¡Oh my God! Fijaros porque aquí Ahí Wow Hay arañas Por todo el lado Y desde allí es de donde viene Por allí Por allí es por donde tenemos Allí ¿Esto qué es? Hay como Hay como nidos de arañas por todo el lado A ver, la verdad que tengo miedo, eh Por favor Reavienta este video al like Ahora mismo Suscríbete Porque voy a entrar ahí por Mariela, eh Se escuchan las voces de me Y tengo que ser fuerte Voy para adentro, chicos Voy Pero suscríbete ya Ahora Fijaros porque hay pisadas Aquí hay pisadas, eh Mirad 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 Estas pisadas Pueden ser del cocodrilo, eh Y nos llevan hacia adentro la pisada, eh Nos llevan hacia adentro toda la pisada, eh Pero todo está Así Llenos de telaraña, chicos ¡Guau! Está todo lleno, todo el techo Y viene toda la araña que hay Mirad Todas las arañas que hay Me puede picar alguna, eh Aquí hay otra Y hay nidos Hay agua por todo el lado, eh A ver, chicos Se sigue escuchando, eh Se escucha la voz de Mariela Escucha, escucha Voy, voy, voy Mariela, voy No sé qué nos vamos a encontrar, eh Eso está Súper tenebroso, chicos Puede aparecer, eh Puede aparecer Y te arañas He escuchado algo, eh Caros, caros Tengo que ir Tengo que ir agachado Porque hay telarañas por todo el lado, eh No puedo perder la vista, eh Se escucha Se escucha como muchísima agua Se escucha La verdad que se escucha Muchísima, muchísima agua al fondo Y huele una peste enorme De nuevo De nuevo, escucha la voz Escucha, escucha No sé si lo veis Pero fijaros Guau Vamos para adentro, chicos Adiela Escucha por aquí Lo escucho desde el fondo, eh Se escucha como agua No se ve mucho No veo nada, eh Está completamente Todo está oscura No veo nada Y escucho Mariela ¡Mariela! ¡Mariela! Se escucha el cojodrino El cojodrino se escucha al fondo Y ahí se ve o algo Veo algo en el fondo, eh ¡Verdad! 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 Me deja ver hacia el fondo Chicos, escucho muchísima agua Desde el fondo Tengo mucho miedo No sé por dónde ¿Qué ha dicho? Ahora la escucho fuera Fijaros 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 porque aquí puede haber monciélagos Y de todo Estas telarañas Que se ven por aquí Está todo lleno de telarañas Mirad, mirad, mirad Se escucha agua al fondo Al fondo se escucha agua ¡Suscríbete al canal!